Aliyot. Shemot. Aliyot. 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 queja vayasef yado el jeico vayutsiame jeico veine shabaki besaro. Vea yaimlo ya aminulaj velo yishme ulekola o tarizón vee minulekola o tarajaron. Vea yaimlo ya aminugan ishne auto tale velo yishme unleko leja velakajta mimeime y ayeor besafajta aya basa beayu amayima serti kajmin ayeor beayu le dam vayabaset. Bayomer mose el adonai bi adonai lo ish de barima noji gan midmol ganm misilson ganme azda verja labreja ki jebat peu jebat la zona noji. Bayomer adonai elaz misan peladam o mi yasumile mojere shozike ajo iber alo anogía adonai. Vea talej vea noji eeim pijabe joreitija a sertedaber. Bayomer vi adonai shlaj nabe yartishlaj. Bayijaraf adonai demose bayomer alo aaron ajija alevi yadati kidaver yedaber ube gamine huyot selicrateja vera aja besamaj velivo. Bedibarta elaz besanta etadbarin becif vea noji eeim pijabe in piu beoreitit gemeta serta asun. Bediberu leja elan beaya uji eleja lefe beata tirielole elon. Beeta matea zetikaj beya deja aserta asebo eta otot. Bayelej mose bayasof eljeter jodno bayomer lo eljana bea suba elajayaser be mitzrayim beerea odam hayin bayomer yitro le mose lejlesalom. Bayomer adonai elmose bemidyan lejishuz mitzrayim kimetukola anasimame baximet nafseja. Bayikaj mose etishto beet banaz bayarki be malajamor bayasof artsa mitzrayim bayikaj mose matea elo inbellado. Bayomer adonai elmose belejteja lasuz mitzrayim arre ekola mozti maser santibeyadeja baasitan lifnei farobani ajaceket ribobelo yesalajetayam. Beamarta elparoco amara adonai beni bejori yisrael. Baomare leijas shalajet beni beya abdeni batemaen lesaljo inea noji oreget binjabe joreja. Bayey baderej vamalom bayif jeseu adonai bayera keshamito. Batikaj tzipor atzor batijrote torlad benabata galeraglaz batomerki jatan damin matali. Bayidez mimenu azamera jatan damin lamulot. Bayomer adonai elharon lejlikrad mose amidbara bayelej bayif jeseu beara elo in bayisalo. Bayajet mose leharon etkol dibreya donai aser shelajo beet kola otota ser tzibau. Bayelej mose beharon bayasfuekol fitnei benei yisrael. Bayerabera aron etkol adbarim aser diber adonai elmose bayas aotet leineiam. Bayamenaan bayish meukif akad adonai et benei yisrael bejirra et onyan bayik du bayishtajabu. Beajar baumose beharon bayomeru elparoko amar adonai elohe yisrael shalajetan ibeya joguli bamidbar. Bayomer padomi adonai aser shmabe kololesaraj et yisrael loyadatiet adonai begam et yisrael loasaleaj. Bayomeru elohe yay brimnikrale inu nelejan aderej shloset yamin bamidbar benizbejal adonai elohe inu penyizgaen ubate berro bejarez. Bayomeru elohe emmelej mitzrayim lamamose beharon tafriwetan mi maasaf lejule sebloteigem. Bayomeru paro en rabima taan maa etzbeishbatemotan mi seblotan. Bayetzaz paro bayomauetan otsim bambeet shotraf lemor. Lotosifun latek teben lam lilbona lebenin kimol shilsonem yel jubekosesulaen teben. Bet matkoneta lebenima serem osimt mol shilson tasimualeien lo tigreumimen o kinirpimen alkenem. Tzwakim lemor neljaniz bejal elohe inu. Tijibada abodala anasim beya asubabe al jizubedibre ishaker. Bayetzeu noxeya ambe soteraz bayomruela amlemor koamar paro en ene noten lajem teben. Atem lehut ju lajem teben neasertim tzaukyein nigra meabodat gendabar. Bayafetzam bejolere tzmitzrayim lekosesh kashla teben. Beanoximatzim lemor kalumaasey gendbarjon beyomoka a serviyota teben. Bayukusotreibenei yisrael aser samualeem noxey farolemor madualogilitem jokjem dilbonkin mol shilson gantem ol gamayom. Bayabouusotreibenei yisrael bayitzacuel payolemor lamataasejola abadeija. Teben innitan la abadeija olebenim omrim lanua subeine abadeija mukim bejatatameja. Bayomer nirpimatem nirpim alkenatem omrim neljaniz bejaladonai. Beatelejuibdu beteben loyinaten lajem betogen lebenintitenu. Bayirushotreibenei yisraelotan berralemor lo tigreun ilibnei jembbarjon beyomo. Bayizjeuet mosebetaron nitsabim likratan betsetan meet paro. Bayomro aleem yere adonai aleigem bellish potaseri bashten errey genu beinei farou beinei abadaz latez jerez beyadam liorgenu. Bayasaz mose el adonai bayomar adonai lamareota lamaze lamaze shlachtani. Umeaz batiel payoled averbish meha era lamaze beatzel loit salta etameha. Bayomer adonai elmose atatire aseres elefaroqui beyad jazakay es algemo beyad jazakay e garsem mear pso. Barujata adonai eloheinu meleja olam asernatan lanu toratemet bejaye yolan nata betojeru. Barujata adonai noten a tora. Amén. Lectura de la Aftara. Askenazim. Isaías 27, 6 al 27, 13, 28, 1 al 28, 13, 29, 22, 29, 23. Barujata adonai eloheinu meleja olam aserba harbin evintubim beratsajbedibreigem ane emarim bemet. Barujata adonai jaboke batorau bemosé abdou be yisrael amou bimbiei jaimet batxerek. Abaim yashres yaakof yapsitsutaraj jizraelumaruzneite belnubah. Akemakad make uikawim keregarugaforak. Besasea desalejateri bena agaberrujo akasabe yom kadim. Lajembezod yehuparoom yaakofbezekolperias irjatato besumo kolabnemizbeaj keabneigirmenupadzodloyakumu aserim bejamanim. Kiirbet surabadadna bemesulaj beneez azkamibarsham yirejel besam yirbatsbejilasei feia. Bibosh ketziratis abananasim baudmeiro totakilo hanbinotu alkenloyera jamenu oseu beyotsro loyejunelu. Beallabayo maou yahebota donai misiboletana aradnajal mitzrayim beatemtelutuleahadejad beneiz israel. Beallabayo maou jitaka besofarga dolubah obdimbertsasur beanidahim beerts mitzrayim beishtajabula donai bearakodesh billerusalajim. Oia teretheu chikoreyefrayim betzitznobel tzoitifarto hacer alrosh heishmanimalumeidajin. Oia teretheu chikoreyefrayim betzitznobel tzoitifarto hacer alrosh heishmanim kevicurabeteren kaitz a sergirea royo tabeo da beja polleblaena. Beallabayo maou jiriadona itzbao da ateletzbibel tzfiraktifarali se haramo. Uleruaj mishpadla josefala mishpadbelik burame se beymil jamás hara. Pegamele bayayin xagu basejar tau koenbenabishagu basejar nibleu minayayin tau minasejar xagu baroetaku pelililla. Ki kolshuljanot maleu ki zoabeli macom. Edmi lloredea beetmi yavinxemua gemuleime jalafatikei misadayin. Ki zafla 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 kaz 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 ce irsham ce irsham. Ki velaje izafau velasona jeredyedabere la ama ce. Aceramara leyenzotamenujaani julea yezvezotamar geabelo abushmoa. Beallala embebara donaitzafla zafla 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 kaz 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 ce irsham ce irsham. Lema angeljupe jash goajor benishbaru benoxu benilkaru. Lajen ko amar adonai elbeid yaakof a ser pala et abraham lo atayebosh yaakof velo ata panaz yejebaru. Ki biroto yeladaz maase yalai bekir boyakrisu shemib eikrisu et kedosh yaakof veet elohe yisrael yaaribsu. Baru jata adonai, eloheinu meleja olam, surkola olamim, sadik bekol jadorot, ailja neeman, ahomer veo sej, jamera beru mekayem, shekol debarafemed vatserek. Neeman, ata hu adonai eloheinu, ben neemanim de bareiha, berabarehad mit bareiha ajorlo yasuf reikam, ki elmelej neeman berajaman ata. Baru jata adonai, ailja neeman bekol debarafemen, rajem altsiyon, ki jib eit hayeinu, beladubad nefeshtosia binjeraj beyameinu. Baru jata adonai, mesameaj tziyon bebaneij. Samejenu, adonai eloheinu, beli yauhanabiyakdeja, umaljud beid david mesijeja. Binjeraj yabove yajel libenu, alkisolo yesefzar, belo yinjar woda jerimet kebodo, ki besen kotsehanish batalo, shelo yik bejnero leolambaed. Baru jata adonai, majen david. En español. Éxodo, capítulo 1. 1 al 6, 1. Bendecid al Eterno, el Bendito. Bendito es el Eterno, el Bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah, bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Vino cada uno con su familia, Rubén, Simón, Levi y Judá, Isajar, Zebulón y Benjamín. Dan y Naftali, Gad y Aser. Y todas las almas que salieron del lomo de Jacob fueron setenta almas, y José, con sus dos hijos, era, estaba, en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y aumentaron y se multiplicaron, y se hicieron muy fuertes. Y el país se llenó de ellos. Y se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Vamos pues, usemos de astucia con él, no sea que se multiplique y suceda que, habiendo guerra, se una él también a nuestros enemigos y luche contra nosotros, y se vaya, nos vayamos, de la tierra. Y pusieron sobre él comisarios de impuestos, a fin de afligirlo con sus cargas. Y edificó ciudades de depósitos para el faraón, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más lo afligía, tanto más se multiplicaba y tanto más se fortalecía. Y se hastiaban a causa de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y les amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillos, y con todo trabajo del campo. Todo el trabajo con que se servían de ellos, era con dureza. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, de las cuales la una se llamaba Shifra y la otra se llamaba Pua. Y les dijo, Cuando sirváis de parteras a las hebreas, observadlas en el asiento. Si fuere hijo lo mataréis, mas si fuere hija la dejaréis vivir. Y temieron las parteras a Dios, y no hicieron como les había dicho el rey de Egipto, sino que dejaron vivir a los niños. Y llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto y habéis conservado la vida a los niños? Y las parteras dijeron al faraón, Porque las hebreas no son como las mujeres egipcias, sino que son de gran vitalidad, y antes de que llegue a ellas la partera, ya han dado a luz. Y Dios hizo bien a las parteras. Y se multiplicó el pueblo y se hizo muy fuerte. Y aconteció que por temer las parteras a Dios, él les hizo casas, linajes, y el faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo, Todo hijo, hebreo, que naciere, lo echaréis al río, y a toda hija dejaréis vivir. Y fue un hombre de la casa, tribu, de Levi, fue y tomó por esposa a una hija de Levi. Y concibió la mujer y parió un hijo. Y vio que era, un niño, bueno, sano, y lo tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó para él una arquilla de junco y la calafateó con brea y con pez. Y colocó en ella al niño, y la puso en un carrizal, a la ribera del río. Y su hermana, del niño, se apostó de lejos para saber lo que le sucedería. Y descendió la hija del faraón para bañarse en el río, mientras que sus doncellas se paseaban cerca del río, y vio la arquilla en el carrizal, y envió a su criada y se la trajo. Y cuando la abrió vio al niño, y he aquí que el niño lloraba y le tuvo compasión, y dijo, Este es de los niños de los hebreos. Entonces dio su hermana a la hija del faraón, Iré y llamaré para ti una nodriza entre las hebreas, para que te críe al niño. Y contestó la hija del faraón, Ve. Y fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, Lleva a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y tomó la mujer al niño y lo crió. Y el niño creció y ella lo trajo a la hija del faraón, y fue para ella como un hijo, y lo llamó Moisés, Mosé, pues dijo, Porque de las aguas lo saqué. Y aconteció en aquellos días, cuando Moisés creció, que salió a donde estaban sus hermanos, y observó sus cargas y vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Y se volvió Moisés a un lado y a otro, y vio que no había nadie y mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y cuando salió al día siguiente, he aquí dos hebreos que estaban peleando. Dijo entonces al malo, agresor, ¿Por qué golpeas a tu compañero? A lo que respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Y tuvo miedo Moisés y dijo, Seguramente se ha divulgado la cosa. Y oyó el faraón esta cosa y procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Midian. Y, al llegar, se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote, jefe, de Midian tenía siete hijas, las cuales vinieron y sacaron agua y llenaron los abrevaleros para abrevar el rebaño de su padre. Y vinieron los pastores y las expulsaron. Y se levantó Moisés y las salvó, y abrevó su ganado. Y ellas fueron a Rehuel, y Itro, su padre, y éste les dijo, ¿Por qué os apresurasteis a venir hoy? Y ellas respondieron, Un varón egipcio nos libró de mano de los pastores, y también sacó agua para nosotras y abrevó el rebaño. Y él dijo a sus hijas, ¿Y dónde está él? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Llamadlo para que coma pan. Y consintió Moisés en permanecer con el hombre. Y él dio a Moisés su hija Sephora, Siphora. Y ella tuvo un hijo, y él lo llamó Gerson, porque dijo, Extranjero he sido en tierra extraña. Y aconteció que pasados muchos días murió el rey de Egipto, mientras los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron y subió a Dios su clamor, a causa de su servidumbre. Y oyó Dios los lamentos de ellos. Y recordó Dios su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios lo tomó en cuenta. Y Moisés apacentaba el rebaño de Yitró, sus huegro, sacerdote, jefe, de Miriam, y guió el rebaño más allá del desierto, y llegó a Horef, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y miró y aquí que la zarza ardía en el fuego, y la zarza no se consumía. Y dio Moisés, Me aproximaré para contemplar este gran espectáculo. ¿Por qué no se consume la zarza? Y viendo el Eterno que se desviaba para mirar, lo llamó Dios desde dentro de la zarza, diciendo, Moisés. Moisés. Y él respondió, Heme aquí. Y él dijo, No te llegues acá, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y se cubrió Moisés su rostro, porque tuvo temor de mirar a Dios. Y el Eterno dijo, Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Y por eso he descendido para libertarlo de la mano de los egipcios, y para hacerlo subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, tierra que mana leche y miel. Al lugar del cananeo y del iteo y del emoreo, y del periceo y del ibeo y del yebuseo, y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré al faraón, y saca a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y Moisés dijo a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya al faraón, y para que saque a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, Porque yo estaré contigo, y esto te será a ti por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo desde Egipto, serviréis a Dios en este monte. Y dijo Moisés a Dios, He aquí que yo iré a los hijos de Israel y les diré, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿Qué les diré? Y dijo Dios a Moisés, He ya seré ye, seré el que seré. Dijo además, Así dirás a los hijos de Israel, He ya me ha enviado a vosotros. Y Dios dijo también a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, El Eterno, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y este es mi memorial para todas las generaciones. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, El Eterno, el Dios de vuestros padres, se me apareció, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, diciendo, Ciertamente yo os he visitado y, he visto, lo que os han hecho en Egipto. Y he dicho, Os sacaré de la opresión de Egipto a la tierra del Canáneo, y del Iteo, y del Emoreo, y del Periceo, y del Ibeo, y del Yebuseo, tierra que mana leche y miel. Y ellos oirán tu voz, e irás tú con los ancianos de Israel ante el rey de Egipto, y le diréis, El Eterno, Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Ahora pues, permite que vayamos camino de tres días en el desierto para ofrecer sacrificios al Eterno, nuestro Dios. Y yo sé que no os dejará ir el rey de Egipto, ni siquiera con poder fuerte. Y extenderé mi poder y el iré a Egipto con todos mis prodigios que haré en medio de él, y después os dejará ir. Y daré gracia a este pueblo a ojos de los egipcios, y sucederá que cuando partáis no iréis con las manos vacías. Pues pedirá cada mujer a su vecina y a la que mora en su casa, objetos de plata y objetos de oro y prendas de vestir, y las pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y respondió Moisés y dijo, Mas ellos no me creerán ni escucharán mi voz, porque dirán, No se te ha aparecido el Eterno. Y el Eterno le dijo, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, Una vara. Y él dijo, Echala a tierra. Y él la echó a tierra, y se convirtió en una serpiente. Y huyó Moisés ante ella. Y dijo el Eterno a Moisés, Extiende tu mano y tómala por su cola. Y él extendió su mano, la asió y se tornó vara en su palma. Para que crean ellos que se te ha aparecido el Eterno, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y el Eterno le dijo más, Pon tu mano en tu seno. Y puso él su mano en su seno, la sacó y he aquí que su mano estaba leprosa, y blanca, como la nieve. Y él dijo, Vuelve tu mano a tu seno. Él volvió su mano a su seno y al sacarla de su seno, he aquí que se tornó como toda su carne. Y si no te creyeran ni dieren oídos a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la última señal. Y si no creyeran tampoco a estas dos señales ni escuchar en tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra seca. Y el agua, al tomarla del río, vendrá a ser sangre en tierra seca. Y dijo Moisés al Eterno, Te ruego, Eterno. No soy hombre elocuente de ayer ni de anteayer, desde mucho tiempo, ni desde que hablaste a tu siervo, sino que soy pesado de boca y pesado de lengua. Y el Eterno le dijo, ¿Quién colocó la boca al hombre? ¿O quién le hace mudo o sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no yo, el Eterno? Y ahora ve y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, Por favor, Eterno. Envía, te ruego, por mano de, otro, que, quieras, enviar. Y se encendió la ira del Eterno contra Moisés, y él dijo, Por cierto, Aarón, Aarón, el Levita, hermano tuyo, yo sé que él puede hablar bien. Además he aquí que sale a recibirte, y al verte se regocijará en su corazón. Tú le hablarás a él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará por tu orden al pueblo, y sucederá que él te servirá a ti de boca, y tú le servirás a él de señor. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Y fue Moisés y volvió a Yéter, Yitro, sus huegro, y le dijo, Iré, te ruego, y volveré con mis hermanos que están en Egipto y veré si viven todavía. Y dijo Yitro a Moisés, Vete en paz. Y dijo el Eterno a Moisés en Miriam, Anda, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Y tomó Moisés a su mujer y a sus hijos, y los hizo cabalgar sobre un asno, y se volvió a la tierra de Egipto. Tomó, también, la vara de Dios en su mano. Y dijo el Eterno a Moisés, Cuando te vayas para volver a Egipto, observa todas las maravillas que he puesto en tu mano y las harás ante el faraón, y yo endureceré su corazón y él no dejará ir al pueblo. Y dirás al faraón, Así ha dicho el Eterno, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y ya te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, y tú rehusaste dejarlo ir. He aquí que voy a matar a tu hijo primogénito. Y aconteció en el camino, en una posada, que él, ángel del, Eterno lo encontró, atacó, a Moisés con enfermedad mortal y procuró matarlo. Y tomó sefora un pedernal y cortó el prepucio a su hijo, y yo acercó a sus pies, de Moisés, diciendo, Ciertamente eres para mí un esposo de sangre, tú, hijo, serías culpable de la muerte de mi esposo. Y él, ángel, lo soltó. Y ella dijo, Esposo de sangre, con motivo de la circuncisión. Y el Eterno dijo a Aarón, Ve al desierto al encuentro de Moisés. Y él fue y le encontró en el monte de Dios, y le besó. Y Moisés refirió a Aarón todas las palabras del Eterno que le había enviado, y todas las señales que le había encomendado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón todas las palabras que había dicho el Eterno a Moisés, quien hizo las señales a los ojos del pueblo. Y creyó el pueblo. Y cuando oyeron que el Eterno había visitado a los hijos de Israel, y que él había visto su aflicción, se inclinaron y se postraron. Y después vinieron Moisés y Aarón y dijeron al faraón, Así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel, Deja ir a mi pueblo, para que me celebren y mana fiesta en el desierto. Y dijo el faraón, ¿Quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, El Dios de los hebreos nos ha aparecido. Permite, te rogamos, que vayamos camino de tres días en el desierto y ofrezcamos sacrificios al Eterno, nuestro Dios, no sea que nos hiera con peste o con espada. Y el rey de Egipto les dijo, ¿Por qué, Moisés y Aarón, molestáis al pueblo en sus obras? Id a vuestras tareas. Y dijo el faraón, He aquí que el pueblo del país es ahora mucho y lo hacéis cesar en sus trabajos. Y ordenó el faraón en aquel día a los opresores, egipcios, del pueblo y a sus guardas, hebreos, diciendo, No volváis a dar paja al pueblo, como antes, para hacer ladrillos. Que vayan ellos y recojan para sí la paja. Pero el número de ladrillos que hacían ayer y anteayer, antes, impondréis sobre ellos. Nada rebajaréis de él, porque están ociosos. Por eso claman diciendo, Vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Hagas el trabajo más pesado sobre los hombres, para que se ocupen en él y no hagan caso de palabras mentirosas. Y salieron los opresores del pueblo y sus guardas, y hablaron al pueblo diciendo, Así ha dicho el faraón, No os doy paja. Id vosotros mismos a recorrer para vosotros paja en dondequiera que la halléis, y no se disminuirá nada de vuestro trabajo. Y se esparció el pueblo por toda la tierra de Egipto para juntar rastrojo por paja. Y los opresores instaban diciendo, Acaba vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando había paja. Y fueron golpeados los guardas de los hijos de Israel, a quienes los opresores del faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles, ¿Por qué no habéis acabado vuestra tarea de hacer ladrillos como antes, ni ayer ni hoy? Y vinieron los guardas de los hijos de Israel y clamaron al faraón, diciendo, ¿Por qué haces así a tus siervos? No se da a tus siervos paja, pero nos dicen, Haced ladrillos. Y he aquí que tus siervos son golpeados, mas la culpa la tiene tu propia gente. Y él dijo, Ociosos estáis, ociosos, por eso decís, Vayamos a ofrecer sacrificios al Eterno. Y ahora id, trabajad, y no se os dará paja, mas habéis de entregar la cuenta fijada de los ladrillos. Y vieron los guardas de los hijos de Israel el mal que éstos pasaban cuando se les decía, No disminuiréis nada de vuestros ladrillos en la tarea de cada día. Y encontraron a Moisés y a Aarón, que estaban de pie frente a ellos, cuando salieron de la presencia del faraón. Y les dijeron, El Eterno os mire y juzgue, porque nos habéis hecho odiosos a los ojos del faraón y a los ojos de sus siervos, dándoles la espada en su mano para matamos. Y Moisés se volvió al Eterno y dijo, Eterno, ¿Por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Pues desde que vine al faraón para hablarle en tu nombre le fue mal a este pueblo, y tú, librar no has librado a tu pueblo. Y dijo el Eterno a Moisés, Ahora verás lo que voy a hacer al faraón, porque con poder fuerte él los dejará ir, y con poder fuerte los echará de su tierra. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen amén. Lectura de la Aftarás que nací, Isaías 27, 6 al 27, 13, 28, 1 al 28, 13, 29, 22, 29, 23. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. En los tiempos venideros Jacob echará raíces. Israel retonará y brotará, y llenará como las plantas a faz del mundo. ¿Acaso el Eterno le hirió como aquellos que lo hirieron? ¿O fue él muerto como murieron los que le mataron? Lo castigó en la misma medida en que peco. En sus plantaciones derramó su ira hacia él. Le quitó sus frutos con su soplo impetuoso, en el día del viento de oriente. Por tanto, con esto será expiada la iniquidad de Jacob, y esta es toda la paga por la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar idolátrico como piedras de cal que se despedazan, de manera que nunca jamás vuelvan a levantarse los árboles de idolatría, y las imágenes no vuelvan a levantarse más. Pues la ciudad fortificada se tornará solitaria, morada desamparada y abandonada como el desierto. Allí pastará el becerró, y allí se acostará y consumirá las ramas de ella. Al secarse sus ramas, serán quebradas. Entonces vendrán las mujeres y las prenderán fuego, porque es un pueblo que no tiene entendimiento. Por tanto su hacedor no tendrá compasión de él, y el que lo formó no le mostrará favor. Y sucederá en aquel día que os desgarrará el Eterno, como se desgarra la espiga, desde Asiria que está junto al río, Eúfrates, hasta el torrente de Egipto. Y vosotros seréis recogidos uno a uno, hijos de Israel. Y acontecerá en aquel día que sonará el gran Shofar, y vendrán los que estaban perdidos en la tierra de Asiria, y los que estaban desterrados en la tierra de Egipto, y adorarán al Eterno en Jerusalén, en el monte santo. Hay de la vanidosa corona de los borrachos de Efraín, y de la flor marchita de su glorioso ornamento, la cual está sobre la cima del valle fertilísimo, de los que están vencidos por el vino. He aquí que tiene el Eterno un viento fuerte y poderoso, como tempestad de granizo, torbellino destructor, y como tempestad de aguas impetuosas que caen en turbonata. Él, con su poder, derrumbará la vanidosa corona de ellos por tierra. Con los pies será pisada la soberbia corona de los borrachos de Efraín. Y la flor marchita de su glorioso ornamento, la cual está sobre la cima del valle fertilísimo, vendrá a ser como el higo tempranero que madura antes del verano, el cual, cuando alguien lo ve, apenas lo tiene en la palma de la mano, lo traga. En aquel día, el Eterno de las huestes será corona de ornamento y diadema de gloria para el resto de su pueblo, y espíritu de juicio para el que se siente a juzgar, y fortaleza para los que vuelven de la batalla y se refugian en la ciudad. Mas también estos herrarán por causa del vino, y en la bebida se perderán. El guía espiritual y el falso profeta herrarán por causa del licor. Serán destruidos por el vino, extraviándose por el licor. Se engañarán en la visión, tropezarán en el juicio. Porque todas las mesas están llenas de vómito y de excremento, sin que haya lugar limpio. ¿A quién enseñará el profeta el conocimiento? ¿Y a quién hará entender el mensaje de Dios? ¿A los desvetados? ¿Y a los recién quitados de los senos maternos? Porque es preciso hacer precepto sobre precepto, precepto sobre precepto, observancia sobre observancia, observancia sobre observancia, un poco de enseñanza allí donde se enseña la ley, y aquí otro poco. Por lo que con labios balbucientes y con lenguaje desconocido parece que el profeta habla a este pueblo, cuando les dice, da descanso al cansado, y así encontraréis vuestro reposo. Mas no quisieron escuchar. Por tanto, la palabra del Eterno les será precepto contra precepto, precepto contra precepto, observancia contra observancia, observancia contra observancia, aún allí donde había poca enseñanza. Por eso andarán y tropezarán cayendo hacia atrás, y serán quebrantados, enlazados y presos. Así dice el Eterno que redimió a Abraham, respecto de la casa de Jacob, ya no se avergonzará más Jacob, y ya no palidecerá más su rostro. Al contrario, cuando él vea a sus hijos, obra de mis manos, en medio de él, santificarán mi nombre, porque santificarán al santo de Jacob y exaltarán al Dios de Israel. Y les dirás, Así dice el Eterno Dios, He aquí que yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde se han ido, y los recogeré de todas partes y los introduciré a su propia tierra. Y haré de ellos una sola nación en la tierra, sobre los montes de Israel, y un solo rey habrá para todos ellos. Y nunca más serán dos naciones ni se dividirán en dos reinos. Ni se contaminarán más con sus ídolos ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que yo los salvaré de entre todas sus moradas en donde han pecado, y los purificaré. Así ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis juicios, y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en donde habitaron vuestros padres, y habitarán en ella así ellos como sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y celebraré con ellos un pacto de paz, una alianza eterna. Y los estableceré en su tierra y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Y estará mi morada con ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Eterno que santifica a Israel, cuando estuviere mi santuario en medio de ellos para siempre. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, Escudo de David. Notas explicatorias. Resumen de la Parasá. Con la muerte de Yosef la era de los Abot y el libro de Beresit, Génesis, llega a su fin. El libro de Shemot, Éxodo, ahora hace la crónica de la creación de la nación de Israel de los descendientes de Yaacov. Al principio de la Parasá de esta semana paró, temiendo la sobrepoblación de judíos en Egipto, los esclaviza. Sin embargo como la tasa de nacimientos continúa creciendo, él ordena a las parteras judías que maten a todo bebé varón. Yojebet da a luz a Mosé y lo pone en una canasta en el Nilo antes de que alguien lo mate. La hija de Paró encuentra y adopta al bebé, a pesar de que se da cuenta que es probable que sea hebreo. Miriam, la hermana mayor de Mosé, se ofrece para encontrar una nodriza para Mosé. Ella arregla que su madre Yojebet sea la nodriza y ayude a criarlo. Años después, Mosé presencia a un egipcio golpear a un hebreo, y Mosé mata al egipcio. Cuando Mosé se da cuenta que su vida está en peligro, escapa a Midian donde rescata a Tzipora, y el padre de esta, Jitro, aprueba su subsecuente matrimonio. En Jorez Mosé presencia el arbusto ardiente donde Asen le encomienda dirigir al pueblo judío desde Egipto hasta Eretz Israel, que Asen prometió a sus ancestros. Mosé protesta que el pueblo judío en Egipto dudará que él sea el enviado de Asen, así que Asen ayuda a Mosé realizar tres transformaciones milagrosas que lo validan a los ojos del pueblo. Convertir su bastón en una serpiente, su mano saludable en una mano leprosa, y agua en sangre. Cuando Mosé declara que él no es un buen orador público Asen le dice que su hermano Aarón será su vocero. Aarón recibe a Mosé en su regreso a Egipto, y solicitan a Paró que deje en libertad a los judíos. Paró responde con decretos más duros, declarando que los judíos deben producir la misma cuota de ladrillos que antes, pero sin que se les suplan los materiales. El pueblo pierde esperanza, pero Asen le asegura a Mosé que él forzará a Paró a dejar a los judíos ir. Comentario a la Parasa. Los egipcios empezaron a forzar a los israelitas a que hicieran labores destinadas a quebrantar sus cuerpos. Verso 1, 13. Cierta vez, Henry Ford, el famoso empresario industrial norteamericano, se encontraba sentado en el balcón de su mansión, junto al mar. Ford divisó a un pescador, que estaba recostado en la playa tomando sol, pensando en nada. Junto al pescador, había un balde con unos cuantos peces nadando de acá para allá. Ford llamó al pescador, que se despertó de sus sueños, y fue con paso cómodo hacia la mansión. Dígame. ¿Qué está haciendo? Preguntó Ford. Relajación, respondió el pescador. ¿Sabe una cosa? Le dijo Ford, si se pusiera a trabajar un poco más fuerte, pescaría muchos más peces. ¿Y luego qué? Dijo el pescador. Y luego tal vez tendría suficiente dinero para comprar un bote. ¡Hala! ¿Y luego qué? Preguntó el pescador. Bueno, si tuviera un bote, podría pescar muchísimos más peces, y si trabajara fuerte, tal vez podría comprar otro bote más. ¿Y entonces qué? Bueno, con dos botes pescaría un montón de peces, y con un poco de suerte podría conseguir suficiente como para comprar toda una flota de botes. ¿Y luego qué? Bueno, con toda una flota de botes trabajando para usted, se podría relajar y tirarse en la playa a tomar sol todo el día. Pero eso es precisamente lo que estoy haciendo ahora. La gente no trabaja solamente para ganar dinero. La persona tiene que tener un sentido de propósito, de orgullo de sus logros. La Torah describe la labor que hacían los judíos en Egipto como Abodad Parej, un tipo de trabajo que quebranta a la persona. No hay nada que rebaje tanto a una persona, como ver que sus esfuerzos son en vano, que no tienen ningún propósito. Por eso el faraón mandó que los judíos construyeran Areimiskenot, literalmente, ciudades pobrecitas. Dichas ciudades se construían sobre arena, y ni bien se terminaban de construir, se desmonoraban ni caían. Entonces tenían que empezar a construir todo de nuevo, y otra vez la misma historia. Había una vez un prisionero en un campo de trabajo soviético, que fue confinado a su celda durante 10 años. Cada día lo pasaba dando vueltas a una gran manija, que salía de la pared de su celda. Le dijeron que la manija activaba un molino de harina, que había del otro lado de la pared. Al cabo de 10 años, cuando finalmente fue liberado de su confinamiento, vio que del otro lado de la pared. No había absolutamente nada. Eso fue más aplastante que los 10 años de cárcel. Cuanto más grande es el sentido de propósito del trabajo de una persona, mayor es el esfuerzo que se invierte en su logro. El judío trabaja en pos de una vida eterna en el Olamaba, el mundo venidero. Seis días trabajarás, y harás todas tus labores, y el séptimo día será un Shabbat para tu Dios. Lo que transforma el trabajo servil, en una actividad creativa llena de propósito, es el Shabbat, el gusto del Olamaba en este mundo. Adaptado de Outlooks and Insings, de Ravid Efleth. Y Mo se creció, y salió hacia sus hermanos. Verso 2, 11. Había una vez un cowboy o yuogense que venía de un medio muy poco cowboy. Era asistente de una casa de ropa de hombres en el Midwest de USA. Para mejorar un poco su imagen, el equipo publicitario le inventó una nueva identidad, según la cual había sido descubierto en una oficina de telégrafo de Wells Fargo en un pequeño pueblo cowboy de Arizona. Un cierto día, en el pico de su fama, el cowboy o yuogense llegó a ese pueblito, donde se organizó un desfile a corre con su renombre. Mientras desfilaba en el asiento posterior de su limusina abierta, el coche pasó por la oficina de Wells Fargo. El cowboy se inclinó hacia su agente de prensa, el mismo agente de prensa que le había reescrito su pasado, y le dijo sin parpadear. ¿Ves esa estación de Wells Fargo? Allí fue donde me descubrieron. Uno de los peligros de la fama es, que uno puede empezar a creer lo que dicen de uno los periódicos. El Midrash dice que cuando Mo se creció, creció no a la manera del mundo. El resto del mundo funciona así. Cuando una persona crece y se hace famosa, se olvida, o hace que se olvida, de sus raíces, de su pasado y de sus hermanos. Es como si de repente le hubiera dado amnesia de todo lo que tiene que ver con problemas y dificultades. Mo se creció en el palacio del faraón con una cuchara de oro egipcia en la boca. Pero, no obstante, creció no a la manera del mundo, pues jamás se olvidó del sufrimiento de su pueblo. Mo se salió hacia sus hermanos. Fue a descubrir sus problemas y el modo en que podría rescatarlos de la opresión. Basado en Yalcuta de Ush en Iture y Torá. Y estos son los nombres de los hijos de Israel. Verso 1, 1. Esta es la frase inicial del libro de Shemot, Éxodo. Y como frase inicial, debe apuntar a algún concepto fundamental del libro de Shemot. Porque lo que viene primero siempre contiene las semillas de lo que viene después. El libro de Shemot escribe el exilio del pueblo judío en Egipto y su milagrosa redención. Asen nunca trae una enfermedad sobre su pueblo sin antes tener lista la cura. Inclusive antes de que los judíos fueran hechos esclavos, la luz de la redención ya brillaba, oculta, esperando su momento oportuno. Y esto está aludido en el nombre de las tribus de Israel que fueron hechas esclavas en Egipto. Porque cada nombre alude a la inevitable redención. El nombre Reuben proviene de la raíz ver. Como dijo Asen, en verdad he visto la aflicción de mi pueblo. Verso 3, 7. El nombre de Shemot proviene de Oir. Y Dios oyó sus lamentos. Verso 2, 24. Junto con el exilio viene la redención. Y, en el mismo sentido, vemos que Tisabeaz, el día que más tiene que ver con el exilio, es el día en que nace Masíaj. Y el Masíaj traerá consigo la liberación final. Verso 1, 1. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Vino cada uno con su familia. Vinieron a Egipto. El segundo libro de la Torah comienza, citando los nombres de los hijos de Jacob. El Midrash, Shemot Rabah, L, atribuye esta repetición, ver Génesis 46, 8, al hecho de que ellos se conservaban fieles a las enseñanzas de los patriarcas en medio del Egipto idólatra. De estos nombres debería surgir un pueblo que más tarde llevaría el estandarte del judaísmo. Verso 1, 5. Y todas las almas que salieron del lomo de Jacob fueron setenta almas, y José, con sus dos hijos, era, estaba, en Egipto. En Egipto la Escritura Sagrada quiere hacer notar con esto que José, que estaba en Egipto, no se desvió de las tradiciones de la casa paterna, aun cuando ejercía el cargo de virrey de este país. En hebreo el verbo ser y estar son idénticos. La frase debe traducirse pues de esta manera. Y José era en Egipto, es decir, a pesar de que José poseía el nombre egipcio de Tzafenad Paneaj, descubridor de cosas ocultas, siguió siendo él mismo aún en tierra extraña, y no se asimiló. Verso 1, 6. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Murió José según el Midrash, una de las causas que abrevían los años de vida de la persona es que esta demuestra de superioridad sobre las demás. José, que tenía este defecto moral, murió antes que sus hermanos, pues el versículo dice, Y murió José y todos sus hermanos. Primero José y después ellos. Verso 1, 8. Y se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José. Nuevo rey sobre Egipto. Algunos historiadores creen que se trata del faraón Ramsés II. El faraón del tiempo de José parece haber sido uno de los reyes Ipsos que gobernaron Egipto aproximadamente 200 años antes de Ramsés II. Verso 1, 14. Y les amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillos, y con todo trabajo del campo. Todo el trabajo con que se servían de ellos, era con dureza. Barro y ladrillos. En el Museo Británico de Londres se encuentran ladrillos grabados con el nombre de Ramsés II. Verso 1, 19. Y las parteras dijeron al faraón. Porque las hebreas no son como las mujeres egipcias, sino que son de gran vitalidad, y antes de que llegue a ellas la partera, ya han dado a luz. Gran vitalidad. Esta palabra, en hebreo hayot, significa también animales. De acuerdo con este sentido, las parteras quisieron decir al faraón. Las hebreas son en este aspecto como los animales, que no necesitan de ayuda para dar a luz. Verso 1, 21. Y aconteció que por temer las parteras a Dios, él les hizo casas, limajes. Él les hizo casas, limajes, las parteras obtuvieron como recompensa por su sacrificio el que sus descendientes fueran sacerdotes y levitas de la primera, Shifrayo Jebe, y reyes de la segunda, Pua Miriam. De acuerdo a algunos investigadores y estudiosos Shifra y Pua son consideradas egipcias. Verso 2, 2. Y concibió la mujer y parió un hijo, y vio que era, un niño, bueno, sano, y lo tuvo escondido tres meses. Parió un hijo. La mayoría de las religiones atribuyen a sus fundadores un nacimiento milagroso, pero en el judaísmo aún Moisés, el mayor de los profetas, tiene un nacimiento y una muerte naturales, como todos los humanos de la tierra. Un niño bueno, sano, desde su nacimiento se vio que Moisés era bueno, Kitof, estas dos palabras fueron empleadas en el Génesis cuando Dios creó la luz, Génesis 1, 3, apartamento para iluminar a la humanidad, simbolizando así la aurora de una nueva era. Verso 2, 10. Y el niño creció y ella lo trajo a la hija del faraón, y fue para ella como un hijo, y lo llamó Moisés, Mosé, pues dijo, porque de las aguas lo saqué. Como un hijo la divina providencia conduce los acontecimientos de una manera oculta para los hombres. El faraón, rey bárbaro y cruel, ordenó que arrojaran al Nilo a todos los hijos de los israelitas, mas por otra parte Dios escogió a la hija del faraón, para salvar de las aguas a aquel que debería ser un día el libertador de su nación, y que a su vez haría que se ahogase el tirano con todo su ejército en las aguas del Mar Rojo. Verso 2, 14. A lo que respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Y tuvo miedo Moisés y dijo, Seguramente se ha divulgado la cosa. Se ha divulgado la cosa al salir Moisés el segundo día para ir con sus hermanos, vio a dos hebreos, Datán y Abidam, peleando entre sí. Queriendo intervenir recibió esta respuesta del peor de ellos. ¿Quién te puso como jefe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír estas palabras, dice el Midrash, Moisés hizo las siguientes reflexiones. Que un egipcio maltrate a un hebreo, esto puede ocurrir desgraciadamente entre esclavizadores y esclavos. Pero que dos compañeros de sufrimiento peleen en lugar de unirse en la desgracia y darse mutuo consuelo, es inexplicable. Seguramente se ha divulgado la cosa verso 14. Hasta hoy no pude concebir cual haya sido el pecado de Israel, entre setenta naciones, para ser esclavizado, pero ved que lo merecerá sí, verso 14. Mientras falte a los israelitas la unión y la concordia, jamás podrán ser redimidos del sufrimiento. Verso 2, 16 Y recordó Dios su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Recordó Dios su pacto Dios no olvida jamás sus promesas. Esto quiere decir que llegó la hora de salvar a los israelitas, a causa del mérito de los patriarcas. Verso 3, 4 Dentro de la zarza el Talmud y el Midrash hacen los siguientes comentarios con referencia a la aparición de Dios a Moisés en la zarza ardiente. El santo, bendito sea él, escogió una simple zarza para hacer brillar en ella la shejina, la luz divina, en lugar de otros árboles bajos y majestuosos, a fin de dar a los hombres el ejemplo de la humildad. Sota 5 La madera de la zarza no sirve para esculpir ídolos. Las aves que se posean sobre la zarza, sueltan sus plumas. Así ocurre con los pueblos que oprimen a Israel, que por esto se causan daños a sí mismos. La zarza tiene espinas y la espina simboliza el dolor, tal como Israel es el pueblo del sufrimiento. Y del mismo modo que el fuego ardía sin consumir a la zarza, así el dolor puede arder en el pueblo de Israel sin destruirlo. Moisés Moisés Siempre que Dios habla repitiendo el nombre, es una señal de afecto por aquella persona. De igual manera llamó Dios a Abraham, Génesis 22, 11, y a Jacob, Génesis 46. Verso 3, 5 Y él dijo, No te llegues acá, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Tierra santa es todo lugar en donde Dios se aparece se considera santo. La misma orden de quitarse el calzado de los pies le fue dada a Josué por el ángel de Jerico. Josué 5, 15. 3, 21 Y daré gracia a este pueblo a ojos de los egipcios, y sucederá que cuando partáis no iréis con las manos vacías. Manos vacías según las leyes de la Torah, cuando el amo libera a su esclavo no puede enviarle con las manos vacías. Verde Euteronomio 15, 12, 16 Verso 4, 3 Y él dijo, Echala a tierra. Y él la echó a tierra, y se convirtió en una serpiente. Y huyó Moisés ante ella. Huyó Moisés ante ella el Midrash, Shemodraba 3, 12 Hace referencia a la conversación que una señora pagana de la antigua Roma tuvo con el rabino Josué, para demostrar mejor la omnipotencia de Dios. Mi Dios es más poderoso que el tuyo, le dijo ella, puesto que Moisés quedó inmóvil, escondiendo su rostro cuando la divina providencia se le apareció en la zarza ardiente. Pero cuando vio a la serpiente, que es mi Dios, tuvo miedo y huyó con el fin de escapar de él. El rabino le respondió, Cuando Dios se reveló en la zarza, no había lugar hacia donde Moisés pudiera huir, ya que nuestro Dios se encuentra en todo lugar. Pero en el caso de la serpiente que es tu Dios, es suficiente correr unos pasos para escapar de él. La palabra Macom, que es uno de los calificativos de Dios, significa también lugar, declarando que Dios está en todas partes. Verso 4, 6 Y el Eterno le dijo más. Pon tu mano en tu seno. Y puso él su mano en su seno, la sacó y aquí que su mano estaba leprosa, y blanca, como la nieve. Su mano estaba leprosa esto lo hizo Dios como castigo por haber dicho. Mas ellos no me creerán. Verso 1, puesto que la persona que habla mal de su prójimo es atacada de letra, ver el caso de Miriam, números 12, 1, 10. Verso 4, 10 He aquí un ejemplo de su bondad y piedad citado en el Midrash. Cierta vez Moisés, cuando apacentaba las ovejas de Yitro, su suegro, vio que un cordero se apartó repentinamente del rebaño y comenzó a correr. Moisés lo siguió a fin de traerlo de vuelta, pero el animalito huyó aún más, hasta que alcanzó una fuente para calmar su sed. Pobre corderillo. Exclamó Moisés, no sabía por qué te habías escapado, pero ahora debes estar muy cansado. Lo levantó entonces en sus brazos y lo cargó hasta donde estaba el rebaño. Dios lo vio todo y le dijo, quien tanto cuidado y piedad dedica a los animales que le son confiados, es digno de ser pastor de mi rebaño. Tú serás el guía ideal de mi pueblo. Verso 4, 21 Dios sabía de antemano que el faraón endurecería su corazón para no dejar libres a los hijos de Israel. En virtud de que Dios concedió al ser humano la libertad de escoger entre el bien y el mal, no impide a nadie hacer lo que quiere. Por el contrario, encamina a la persona según las inclinaciones del corazón de cada cual, pero le da muchas oportunidades para que haga penitencia antes de castigarla, según lo vemos en el caso del faraón. Verso 4, 24 Procuró matarlo los versículos 24, 25 y 26 fueron explicados de la siguiente manera. Y aconteció en el camino que en la posada encontró el ángel de Dios a Moisés y le quiso matar, porque se demoraba en cumplir la misión que Dios le había encargado, la de sacar a los hijos de Israel y de Egipto. O según algunos exegetas, por no haber circuncidado a sus hijos a tiempo. Entonces Sefora tomó una piedra aguda y cortó el prepucio de su hijo, lo arrojó a los pies de Moisés y pronunció acerca de su hijo las siguientes palabras. Tú ibas a ser culpado de la sangre de mi esposo, tú ibas a ser el causante de su muerte. Entonces el ángel soltó a Moisés, y Sefora se persuadió de que fue por causa de que Moisés había demorado la circuncisión de sus hijos, por lo que el ángel vino a matarlo. Verso 5, 5 Y dijo el faraón, He aquí que el pueblo del país es ahora mucho y lo hacéis César en sus trabajos. César en sus trabajos siendo el pueblo de Israel numeroso, el cese del trabajo, aún por poco tiempo, causaría gran perjuicio. Verso 5, 16 No se da a tus siervos paja, pero nos dicen, Haced ladrillos. Y he aquí que tus siervos son golpeados, mas la culpa la tiene tu propia gente. Tus siervos la esclavitud en Egipto fue la realización de la visión de Abraham, Génesis 15, 13 Pero esto no justificaba la conducta de los egipcios y los sufrimientos que causaron a los hijos de Israel. De cualquier manera que actúe el hombre, la voluntad de Dios se cumplirá, pero no por eso deja el hombre de ser libre. Existe un destino en general, y al mismo tiempo la libertad moral total. José debía ir a Egipto, pero sus hermanos eran libres de venderlo o no a los ismaelitas, pues Dios no quita al hombre su libertad de acción. El libre albedrío existe, y con él la providencia. Esta idea está bien expresa en el tratado de moral judaica. Todo está previsto, pero a las personas se les da la libertad de escoger entre el bien y el mal, Abod 3, 15 La sangrada escritura dice a este propósito. Llamo hoy a los cielos y a la tierra por testigo, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogerás pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Eterno, tu Dios, obedeciendo a su voz y apegándote a él, pues esto es tu vida etc. Deuteronomio 30, 19, 20 Comentarios a la Aztará Yaacov Abinu tenía dos nombres, Yaacov e Israel. Al pueblo judío se lo conoce por ambos nombres. El nombre Yaacov describe la experiencia del pueblo judío en las épocas de degradación y sufrimiento. Israel conota al pueblo judío cuando alcanza su potencial. El profeta Yesayahu vivió en una época de decadencia espiritual. Él comienza a la Aztará con la profecía de que la raíz de Yaacov, igual que todas las raíces, a pesar de que nadie la ve y de que todos la pisan, volverá a producir exuberantes frutos. ¿A quién se le enseñarán conocimientos? ¿A quién se le puede hacer entender un mensaje? Los que fueron destetados de la leche, de su madre, quitados del pecho. Verso 28, 10 Desde los días de la revolución industrial, hemos sido testigos de un desarrollo cada vez más acelerado de la ciencia y la tecnología. Tal como predijo el sagrado Zohar, a partir del año 5600 se abrieron las puertas de la sabiduría. Si el pueblo judío hubiera tenido méritos, ese impresionante derrame de conocimientos habría hallado un hogar ideal en la sabiduría de la Torah y la santidad. Ahora bien, como no fuimos lo suficientemente dignos, esa difusión de energía superior se canalizó hacia el ámbito de la sabiduría superficial, precipitando la invención de armas de destrucción masiva. Desde el día en que se destruyó el Beit HaMikrash, la profecía les fue dada a los locos y a los pequeños. Lo cual significa que cuando Israel habitó en la Tierra Santa, la energía celestial, tanto espiritual como material, descendió a su sitio correcto. Pero desde la destrucción del Beit HaMikrash, esa radiación espiritual se ha desviado, descendiendo en tierras desoladas y personas inectas, los locos y los pequeños. A eso es a lo que apunta el profeta cuando pregunta si a los que fueron destetados de la leche, de la madre, se les puede hacer entender un mensaje. Adaptado de Abad Yonatan y Rabi Sim Jabunim y Pisisque. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Yom Zeme Jubad el más preciado de los días. Esta estrofa, que se basa en las palabras del cuarto mandamiento, sugiere una perspectiva fascinante del Shabbat como una experiencia activa más que como el acto pasivo de evitar el trabajo. En su comentario de la Torah, Rabi Haim Benatar, autor de Ora Haim, explica que el uso del conector y con relación al séptimo día comunica la idea de que el judío trabaja siete días a la semana. Seis días en sus propias actividades y el séptimo día en actividades de divinidad. El rezo y el estudio de la Torah de un modo al que no tenemos acceso el resto de la semana, y hasta durante la comida, la bebida y el sueño, los que poseen una dimensión especial de santidad. Promesas de Asen. 29-22 Así dice el Eterno que redimió a Abraham, respecto de la casa de Jacob, ya no se avergonzará más Jacob, y ya no palidecerá más su rostro. Escrito y recopilado por Rabino Yaacof Aser Sinclair de la Organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Gracias por ver el video.